Entre Mario Hart y Álvaro, esto es La Cinta. Ajá, vamos. Vamos entonces, la gran revancha. Recordemos que a Álvaro se le había dado la oportunidad de practicar durante la semana. Espero que lo haya podido hacer, porque sabemos también que trabaja en otro programa que es A Todo o Nada. Y que hoy tiene la oportunidad de ganarle al capitán de la Nación de Agua la semana pasada, ni siquiera en el tercer intento. En el cuarto intento, porque fue una última oportunidad que se les dio, Mario Hart logró tocar la campana. En esta oportunidad, veamos si es que Álvaro tiene la chance. Preparados, mi querido Mr. Pete, cuente. El duelo se inicia en 3, 2, 1, combate. Silencio, por favor. Lo va a intentar Mario Hart. Aquí está Mario. ¡Campana! ¡Maestro! ¡Ay, ay, ay! Ajá. Impresionante. Y ahora. Ahora. Si Álvaro toca la campana en la primera oportunidad, empataría la competencia. Álvaro, preparado. Vamos Álvaro. 3, 2, 1, combate. Silencio, por favor. Que Álvaro empieza. Bueno, primer intento. Álvaro cayó muy rápido. Primer intento. Álvaro cayó muy rápido. Mario va a esperarle. Vamos a dar los tres intentos a Álvaro. Vamos por el segundo. 3, 2, 1, vamos. No espera, Álvaro, pero va, 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 va. Muy cerca, Álvaro, muy cerca. Dale, Álvaro. Vamos, Álvaro. La última, Álvaro. Vamos. Más de indicaciones de Mario Uribarren. Tiene que intentar un salto casi... Felino. Felino. Así es. Ajá. Ajá, aquí está. Y la revancha se la lleva... Mario Uribarren. Bien, Álvaro. Va a ir a perder el intento. Vamos. Y aquí está la patrona Alejandra. Danzando al ritmo de... El Hombre Sin Frenos. Ajá. Vamos, chicos, preparados entonces. Vamos con el primer enfrentamiento. ¿Quiénes van? Va. Va Ernesto. ¿Se enfrenta a quién? ¿Dónde está? ¿Quién va? ¿Dónde está Ernesto? Vamos, Bruno. Bruno. Bruno, vamos. Bruno y Ernesto. A la cuenta de... 3, 2, 1, combate. Ya están, ya están en la caula. Ya van a tener la caula Bruno. Bruno y Ernesto. Ahora, ¿quién está en la presión de la campana? A ver, vamos. Arranca Bruno. Se arriesga Bruno. Va, 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 va. Y campana. La semana pasada no lo había podido hacer, Mr. Pete. Y ahora es el turno de Mario Uribarren y Max en radio. 3, 2, 1. Espera, 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 espera. Eh, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y encima se golpeó? Ahora sí. Uy, vale sobarse. A ver. 3, 2, 1, combate. Que lo agarre el caliente porque eso se enfríe y le va a oler más. Ya que está el rayo Max y Mario, el dios de la tierra. A ver, a ver, Max. A ver, Max. Y... ¡No! ¡No! Lo intentan de nuevo. Impresionante. Impresionante final. Vamos a ver. Ahora, lánzate, lánzate, Mario. Y... ¡No! ¡Campana! ¡Campana! ¿Qué tal, Max? Fox, un rollo. Señor director, podemos ver la primera pasada, por favor. Quiero ver... Como la pifia Max y luego Mario de Barrio tampoco lo puede hacer. Y finalmente se chocan uno con otro, Mr. Pete. Qué impresionante. Ahí está, ahí está. Impresionante. Estamos a ritmo de mundial, campeona. A ritmo de mundial. Ahí la pifia Max y se chocan. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal el enfrentamiento? Muy bueno. Ahora, se enfrentan las chicas, Mr. Pete. Karen, la sabrosura y... Macarena. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos a ver, Karen. Puede hacer Macarena. Y Karen dejó. Vamos a ver. Karen, la sabrosura y Macarena. Ya llegó Karen, pero eso no significa absolutamente nada. Porque las dos tienen que caminar en la cinta y llegar a la campana. Cae Karen, pierde el primer turno. Aquí está Macarena. Aquí está Macarena. Salió Macarena. ¡No! A ver, Karen. Muy despacio comienza. Creo que... Un poquito más de decisión. El turno de... Karen. La sabrosura. ¡Oh, oh, oh! Cae Karen. Segundo intento. Vamos, Macarena. A ver. Aquí está Macarena. Llenará Macarena. Se afirma. Ella continúa. Pierde el segundo intento. Última oportunidad para Karen Dejo y para Macarena. La última oportunidad para Karen. Inicia. Y se marcha. Karen no. Pierde su oportunidad Karen Dejo. Y la última opción la tiene Macarena. Macarena. A ver. Ajá. Sí. Va, 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 va. Sí, sí, no. Muy lejos. Muy lejos. El turno de... Dianita y Paloma. La semana pasada. Tres, dos, uno. Combate. Este enfrentamiento dio mucho que hablar porque... Paloma lo hizo bastante bien al igual que Diana. Se va con todo primero Paloma. Vamos a ver. A ver, Paloma. Va a esperar Diana como la semana pasada creo yo. O no. A ver, a ver. Va Paloma, va Paloma, va Paloma, va Paloma. Oh, el turno de Dianita. Va Diana Sánchez. Vamos a ver. Va Diana, va Diana. ¡Dánzate! ¡No! Se queda corta. Ahora Paloma. Suspenso. ¡Está loco! Por Dios. Segundo intento de Paloma. Segundo intento de Diana. Va, 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 Diana. Ahora. ¡Campana! ¡Campana! Punto para la Nación de Aire. Celebra la chata Diana que sigue creyendo que tiene enamorado. Y ahora. Me encantaría saber dónde está ese enamorado del que tanto habla. Se viene. ¡Uy, no! Ahora sí, Mr. Pinto. El duelo de los capitanes. De los que no trabajan. De los que más compiten. ¡Ay, ay, ay! El bombón y el hombre sin frenos. A la cuenta de... Tres. Dos. Uno. ¡Combate! Mario Hart le da la ventaja a Eric Sabater como diciendo... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? A ver, a ver. Y mira, mira la actitud de Mario. Es como diciendo... No, no, no va a pasar nada más. A ver, ya está. Eric. Se acerca a la cinta. Va Eric Sabater ahora. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Cambia el ambiente en combate. Primer intento. Vamos. Ahora en la pasarela uno tiene que caminar de cierta manera. Así que Eric Sabater lo puede dominar. Eso ya es una gran ventaja para Eric Sabater. Se mira uno al otro. Y Mario Hart quiere ganar a la primera. A ver. ¡Oh! ¡Doloroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Doloroso! Se chancó las claras. El turno de... ¡Una menos! ¡Zabater! Va Eric Sabater. Viene el primer turno de Eric Sabater. Y va Mario Hart. Ahora el turno de Mario. A ver, Mario. Encienda motores. Ajá. Empieza Mario. Y empieza a acelerar. Acelera. ¡Oh! Muy cerca. Se queda corto. Le falta un turno a Mario. Va Eric Sabater nuevamente. Vamos. Al parecer no se quiere mojar porque el cloro arruina su cabello. A ver. ¡Bom, bom! Va Eric. ¡Oh! Terrible caída. Ahora. Perdió el glamour en esa caída. ¡Va! Eric. Perdió un ratito. Ahí va Mario. Ahí va Mario. ¡Ay, ay, ay! Y perdió. Tiene el último efecto. Va el bombón mojado. Eric. El bombón Sabater. Vamos. En busca de la campana. Listo. ¡No! ¿Qué hacemos? Vamos. Vamos. ¿Qué hacemos? Vamos. Siguiente enfrentamiento. ¿Quiénes más? El turno de Nahuel y Vicenzo. Tres, tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Combate. Tres, 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 tres. ¡No! 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 A ver Nahuel. ¡No! Todo el mundo sabe que con mal.